Bueno, ¿qué tal? ¿Qué te pasa? ¿La mujer de quién? ¿A tú estás hablando, difuntito? Vamos, por eso regresé, para ayudarte a sacarlo de aquí. Sí, ándale. ¿Me das una manita? ¿Te gusta eso o prefieres otra? Ay, ya lo estabas empezando a sacar. No, no, no. Ándale, bien, ¿qué vamos a llevar o no? Mira, yo lo agarro de aquí y tú lo agarras de los pies. Ándale, órale. ¿Yo lo agarro de qué? De ahí, de los pies. Ándale, ándale. Agárralo, chuprín, que me estoy cansando. Sí lo agarro. ¡Pues ya sé! Ándale. Sí lo agarro. Por eso, chuprín, agárralo, ándale. ¿Está muerto? Claro. Sí lo agarro. ¡Pues ya, chuprín! ¿Qué es lo que me estoy cansando? Órale. Échale, échale. Échale. Ahorita, pero mira, no lo llevamos y borrón y cuenta nada, chuprín. Sí, yo voy a estar ahí. Sí. Yo voy a cerrar el raúl. ¿Vas a qué? Yo voy a cerrar el baúl. Ah, sí, ah, sí. Ah, sí. Por favor, no me estés gritando porque bastante tengo ya convenido con un puerto que ni siquiera tengo mi vida ni lo entierro. Es más, ni siquiera sé cómo se llame el muerto. ¡Mi madre! Esto, mamacita. ¡Absurro! ¡Sugirio! Es mamá de... ¡Allá, allá! ¡No, señor don difunto, por favor! ¡No, señor don difunto, por favor! ¡No, no, no! Que no respetas la paz de los muertos. Yo vine porque me llamó la vieja del ropero. La ropa del viajero. El ropavejero. ¡Está ocupado! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ai, por qué respiranza mantente firme, que no lloren tus ojos al dentro de mí! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Lo muerto! ¡Lo vi! ¡No, no! ¡De qué te ríes! ¡Mir, que el muerto no está muerto! ¿Qué? Que el muerto no está muerto Es una broma que yo te tenía preparada El muerto es un actor profesional que yo contraté para que yo me fuera Lo sospeché desde un principio Señora Ponejero No te apures, no te apures, yo oí todo Pero yo vine aquí por un traje viejo usado, ¿no? Y me llevo un traje viejo y usado, mira ¡Ey! 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 ¡Aquí! Da vuelta a la hoja, comienza bien el día Con Diario La Hora, noticias, entretención Y las mejores revistas para acompañar tu mañana La Hora, te acompaña Alivie el dolor de cabeza y los síntomas del resfrío Tome aspirina, conocida en el mundo entero por su rápida y confiable acción Confírmelo con su médico ¿Cómo está el dolor de cabeza? Bien, tome aspirina Para sentirse bien de nuevo Si es Bayern, es bueno Liquidamos la liquidación invierno Johnson Venga, apúrese y compre toda la colección auto y invierno a precios increíblemente rebajados Aproveche de comprar a precios aún más bajos porque liquidamos la liquidación No se la pierda porque liquidamos la liquidación Pestón franela 100% lana 24.900 Laser dama lana 13.800 La Hora, la promoción de Calab y Condorito llegó ¿Con potentes premios? Pro, busca tus puntos en los envases de caramelos y chocolates Condorito afil Pro, pro, pro Tres puntitos Pocos pesitos Toda una colección de Corley y Condorito Pero hay más Tus premios al más premio Tres aletas y ochocientos pesos Y contigo en todas partes Condorito y Calab Siento que tu amor me ha castigado Como te he salvado De amor desconsiderado Una nueva vida, un nuevo amor de pronto me ha llegado Y el diablo con el pasado Se acabó la pesadilla, corazón recuperado Ya cruzamos al otro lado Cara dura, cara dura En la buena, en la mala y en la dura Mi vida es una aventura Cuando tropiezo con tu cintura Cara dura, cara dura En la buena, en la mala y en la dura Me muero con tus locuras De día claro, de noche oscura Cara dura, cara dura Hoy que la calle me cambió Desde arriba me escogió Me sorbió, me sorbió Me tocó, de mi barrio me alejó Me llevo hasta lo más alto Que un cristiano como yo Se atreva a ni siquiera imaginarse Cara dura, cara dura De la buena, en la mala y en la dura Me muero con tus locuras De día claro, de noche oscura Cara dura, cara dura Cara dura, cara dura Cara dura, cara dura Cara dura, cara dura Cara dura Cara dura